Mirza Ghulam Ahmad, fue un líder religioso indio y el fundador del movimiento Amadaya en el Islam, afirmó haber sido designado divinamente como el Mesías y Madi Prometido, que es la segunda venida metafórica de Jesús, Matil y Isa, en cumplimiento de las profecías de los últimos días del Islam, así como el Mujadid, centenario, reviver del siglo XIV islámico, nacido en una familia con raíces aristocráticas en Kadian, Punjab rural, Ghulam Ahmad surgió como escritor y polemista del Islam. Cuando tenía poco más de 40 años, su padre murió y por ese tiempo creyó que Dios comenzó a comunicarse con él, en 1889, tomó un juramento de lealtad de 40 de sus seguidores en Ludiana y formó una comunidad de seguidores sobre lo que afirmó que era instrucción divina, estipulando 10 condiciones de iniciación, un evento que marca el establecimiento del movimiento Amadaya. La misión del movimiento, según él, era el restablecimiento de la unidad absoluta de Dios, el renacimiento del Islam a través de la reforma moral de la sociedad según los ideales islámicos y la propagación global del Islam en su forma prístina. A diferencia de la visión cristiana e islámica de la corriente principal de Jesús o Isa estando vivo en el cielo para regresar hacia el final de los tiempos, Ghulam Ahmad afirmó que, de hecho, había sobrevivido a la crucifixión y murió de muerte natural. Viajó extensamente por el Punjab predicando sus ideas religiosas y obtuvo apoyo combinando un programa reformista con sus revelaciones personales que afirmaba haber recibido de Dios, atrayendo así a un gran número de seguidores durante su vida, así como a una considerable hostilidad, particularmente de los ulemas musulmanes. Se sabe que participó en numerosos debates públicos y diálogos con misioneros cristianos, eruditos musulmanes y evangelistas hindúes. Ghulam Ahmad fue un autor prolífico y escribió más de 90 libros sobre diversos temas religiosos, teológicos y morales entre la publicación del primer volumen de Bahrain y Amadaya, Las pruebas de Amadaya, su primera obra importante, en 1880 y su muerte en mayo de 1908. Muchos de sus escritos tienen un tono polémico y apologético a favor del Islam, buscando establecer su superioridad como religión a través de una argumentación racional, a menudo articulando sus propias interpretaciones de las enseñanzas islámicas. Abogó por una propagación pacífica del Islam y argumentó enfáticamente contra la permisibilidad de la yihad militar, en las circunstancias que prevalecen en la época actual. En el momento de su muerte, había reunido a unos 400.000 seguidores, especialmente en las provincias unidas, el Punjabi SINDH y había construido una organización religiosa dinámica con un cuerpo ejecutivo y su imprenta propia. Después de su muerte, fue sucedido por su compañero cercano Hakim Nurudeddin, quien asumió el título de Califatul Masid, sucesor del Mesías. Aunque Ghulam Ahmad es reverenciado por los musulmanes amadíes como el Mesías prometido y el imam Mahdi, Mahoma sigue siendo la figura central en el Islam Ahmadiyya. La afirmación de Ghulam Ahmad de ser un profeta subordinado umati dentro del Islam sigue siendo un punto central de controversia entre sus seguidores y los musulmanes mayoritarios, que creen que Mahoma es el último profeta.